Muy bien, iniciamos con el desarrollo de toda la información y lo hacemos en Norte de Santander, porque allí siguen los secuestros express en la frontera. Durante las últimas semanas, al parecer, se han registrado más de tres casos. Raúl Garzón nos tiene ampliación de esta noticia. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Muy buenas tardes. Pues sí, el caso más reciente se presentó en el día de ayer, luego de que un mecánico y un taxista fueran víctimas de este tipo de modalidades de secuestro express en el área metropolitana de Cúcuta. La historia a continuación. El conductor del taxi recibió una llamada para prestar su servicio junto con un mecánico a desbarar un vehículo sobre el sector de la represa en la zona rural del municipio de San Cayetano. Cuando llegamos allá a la represa, nos entra una llamada que sigan a 20 minutitos. Nos vivimos los 20 minutitos y cuando ya estamos arriba, ya los 20 minutitos se transformaron bien 45 minutos ya con amenaza de secuestro, de recensión. Por más de ocho horas se encontraron en este lugar sin poder realizar ningún tipo de llamadas debido a las intimidaciones. En esos momentos, los supuestos delincuentes llamaron a los familiares para exigir dinero por él. Van en el carro y quiten la rueda izquierda del lado del sofer. Y cuando quiten las ruedas, griten, llame, comandante. Entonces dice que estaban los vigilados ahí. Pues yo lo hice. Las autoridades dieron con el paradero de los hombres y lograron su ubicación. Estos casos siguen siendo investigados por las autoridades. Tienen una llamada, al parecer desde un centro carcelario, estamos verificando la ubicación del móvil. Ya son cuatro hechos de secuestro que se han presentado recientemente en el área metropolitana de Cúcuta utilizando esta modalidad. Las autoridades hacen un llamado a comerciantes y también prestadores de servicio a que no se dejen intimidar y que avisen a las autoridades cuando se presenten este tipo de hechos. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Canaltro.com